Rodolfo Pérez, comandante del Cuerpo de Bomberos, se refirió al motivo por el cual desde el viernes pasado se suspendió momentáneamente la búsqueda de los cadáveres del accidente de tránsito que se suscitó el pasado sábado 20 de abril en el sector conocido como Sabanilla. Pero no tenemos ninguna novedad hasta el momento, se ha realizado búsquedas desde el sector donde ocurrió el accidente hasta el sector de Cumbaraza, de Namires, inclusive hasta el sector de los encuentros que se ha realizado la búsqueda tanto de personas por las orillas del río, desde el sector de Sabanilla, del río Sabanilla hasta aquí a Zamora y de Zamora hacia abajo en bote conjuntamente con los militares, con personal del ejército. ¿Qué le ha acontecido con los cuerpos? No se tiene ni idea de qué mundo pudo haber pasado. Bueno, no hemos recibido ninguna llamada ni nada informando pues que si en verdad estuvieron estas personas en el vehículo o no, pero bueno, nosotros hemos colaborado en la búsqueda, como ya dije de pronto, pues hemos estado ya durante 11 días realizando esta búsqueda, no tenemos ninguna novedad. También aquí tocaría hacer una reunión ya que el señor gobernador llame a una reunión con el Código Cantonal a ver qué decisión toma y a ver si se continúa con la búsqueda de estas personas que aún están desaparecidas. ¿Pueden tener que hacer el llamado a la ciudadanía que viva por las orillas del río para que encuentre alguna novedad y comunique con ustedes? Sí, también recomendamos a toda la población, a la gente que observa este canal, que tengan precaución o a su vez pues las que viven a las orillas del río, cualquier novedad que conozcan, hacerles conocer aquí al teléfono 102 del Cuerpo de Bomberos de Zamora. Cabe indicar, amigos televidentes, que la suspensión temporal de la búsqueda de las víctimas del accidente suscitado en Sabanilla se debe a que el Cuerpo de Bomberos no cuenta con suficiente personal y el que tiene realiza diversas actividades que estaban atrasadas por el accidente suscitado en Paquilla y el de Sabanilla. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Zamaniego. Gracias. 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 Gracias.